Bueno, este se llama Go. Bueno, este se llama Go. No me lo pienso callar, los saques se alejan por precaución, la cabra acaso les mire más. Oh, no, si hay que ir a bailar, se irá, si hay que ir a bailar. Este amigo homosexual un día se casó, si por que no. Y le ha ido a regular, pero casado está, esa fue su opción. ¿Cuánto recuerdo aquella noche cuando al salir me empezó? Lo cuento para que les provoque a los medios su habitación. Pues es que no me desagradó. No me lo pienso callar, los saques se alejan por precaución. No me lo pienso callar, la cabra acaso les mire más. No me lo pienso callar, no me lo pienso callar. No me lo pienso callar, no me lo pienso callar. No me lo pienso callar, no me lo pienso callar, no me lo pienso callar. No me lo pienso callar, no me lo pienso callar. La cabra acaso les mire más. La cabra acaso. Putos pollas cabras.